Quiero ser tus ojos Quiero ser tu luz Yo quiero ser tus labios Para hablar de ti Quiero ser tus manos Quiero ser tus pies Y llevar tu gloria A la humanidad Quiero reflejar tu rostro en mí Yo quiero reflejar tu amor en mí Que tu salvación y tu perdón Siempre llena nuestro corazón Quiero ser tus ojos Yo quiero ser tu luz Yo quiero ser tus labios Para hablar de ti Y quiero ser tus manos Y quiero ser tus pies Y llevar tu gloria A la humanidad Yo quiero ser tu gloria Yo quiero ser tu gloria Yo quiero ser tu gloria Yo quiero reflejar tu rostro en mí Tu rostro en mí Yo quiero reflejar tu amor en mí Si tu perdón Si tu perdón Tu amor en mí Yo quiero reflejar tu rostro en mí Oh 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 Gracias por ver el video.